...por defender la paz, pura juventud militar, por defender la paz, oyeron, están defendiendo el derecho al futuro ustedes, de estos terroristas, que los atacan con rolinelas, no es fácil esta batalla que están dando ustedes, oyeron muchachos, pues están dando la batalla por el derecho al futuro, ustedes se imaginan que esa gente tome el poder político en este país, que le haría al pueblo, ustedes vieron como quemaron a un muchacho, solamente porque de color oscuro, así como somos todos nosotros, y quemaron a otro más solamente porque pensaron que era chavista, esa es la patria que queremos, o queremos una patria de paz, bueno por eso yo llamé constituyente, llamé a constituyente para que a través de ese poder, nosotros regenerar todo esto, yo les puedo decir que ya triunfamos, ustedes son la punta de lanza del triunfo de la paz, esa gente está vencida, derrotada, y con la constituyente los vamos a enterrar, los felicito. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vencemos!